No he borrado nuestras fotos, te lo admito Si las veo a veces yo, un poquito No me río de tus chistes, yo solito Y solo me gusta bailar, si es contigo Y todos los días voy a ese café en donde te conocí Y pido café para dos, aunque esté solo yo Me siento en la mesa de siempre en la que nos sentábamos los dos Te hago la plática y a veces se me acaban los temas de conversación La gente en el lugar ya no me dice nada Actúan como si no me notaran No me miran a la cara Y por más anécdotas que yo te cuente o inventé Tú no me dices nada Estás fría Callada Tal vez estás un poco cansada, si quieres ya nos vamos a casa Cancelo la cena y mejor vemos películas en pijama Todo esto pasa en mi cabeza Mientras la pareja de al lado se besa Se miran a los ojos con amor y con certeza Y escucho como él le dice a ella Que si un día ella se fuera Él también vendría todos los días al café A platicar con ella Ayer encontré el perfume que dejaste y lo rocé por la habitación Cerré los ojos un momento y casi escuché tu voz Ya vi todas las series que me recomendaste Tres veces Y hasta invento finales alternos en mi mente Botanas Taqui fuego para ti Agua mineral Zanahoria picada Y un café frío para llevar Ya no me dan miedo las películas de terror Puedo verlas en noche y con la luz apagada Es que no hay nada que me dé más miedo que ya no ver tu cara En la ducha te imagino conmigo En la cocina te imagino conmigo En la sala te imagino conmigo En la cama te imagino conmigo En las tardes te imagino conmigo Por las noches te imagino conmigo En el auto te imagino conmigo Cuando llueve te imagino conmigo En la playa te imagino conmigo En el trabajo te imagino conmigo En la escuela te imagino conmigo En el banco te imagino conmigo Todo el tiempo 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 te imagino conmigo